Hola, soy Ogracer con un nuevo video de Facebook para el canal y bueno chicos vamos a continuar con el evento Tokugawa Restoration Labyrinth o simplemente Oku para abreviar y pues ahí estamos ya en el acto 1 y vamos a desarrollar ahora si el laberinto esperemos que no sea muy problemático y encontremos la salida lo más antes posible bien, vamos a empezar de una vez por todas y ahí vamos con Kiara que nos está acompañando en este viaje y Parvati que para suerte nos tocó en el rol del día de ayer en fin, vamos allá con Tokugawa Restoration Labyrinth y acto 1, la invitación a Tokugawa o la invitación de Tokugawa y bien, vamos a empezar con todo, corre Fou y vamos a ver con qué nos sorprende esta historia aunque bueno, solamente es historia sin batalla así que vamos a darle con todo ahí está Kiara, me das miedo Kiara, ya veo Parvati o te doy la bienvenida como reina Uma bueno, es la primera vez que te encuentro fuera de las representaciones del mandala así que estoy un poco nerviosa sea como sea, ahora mismo somos iguales, compañeras servants de Hawker, gracias por el momento acabaré con la excitación y el nerviosismo en mi pecho y agradeceré tu afectuosa cooperación con nosotros ¿quién eres tú? una mujer a la espera del mundo entero y no una mujer de la que la reina Uma hablaría bien, pero... solo soy una monja llamada Seisho Enkiara, pero llámame eso a tu propia discreción independientemente de las conexiones religiosas y de las que no, ciertamente no puedo hacer ojos ciegos en ti en este tiempo y lugar tienes una sensación similar a todo lo que proviene dentro de ti vaya, ¿qué es eso de algo dentro de mí? si miras dentro de tal lugar me avergonzaría mucho de todos modos parece estar bien ahora mismo estás sobre hielo delgado, pero es por eso que estás aquí, es la sensación que tengo aunque realmente no entiendo el significado que hay detrás si ella es una diosa entonces naturalmente sería capaz de anotar mi afinidad con esta singularidad, pero... tal vez sea solo cosa de una vez, en cualquier caso todavía no es capaz de ver ese algo dentro de mí, ella tampoco entiende esas cosas tengo la sensación de que estás justo donde necesitas estar, y ahora mismo deberías ser capaz de ver otras cosas a tus propias preferencias bueno, está eso, pero mi intuición también se está aferrando a algo si hay algo más no me detendré de enfrentarte, siempre que esté aquí gracias por esperar, los ajustes mecánicos ya están completos en circunstancias tan valiosas quería preservar la precisión de los datos cosas como un peculiar servan con Divine Spirit junto a la disposición de la persona en la que fueron convocados y tal mis intereses en la ciencia de la invocación no se han agotado pero en este momento la situación requiere priorizar la recopilación de información así que deberíamos obtener un testimonio diversificado a continuación me gustaría saber de la situación desde el punto de vista de esta señorita si es posible bien, encontraste al espíritu de Tsubone siendo arrastrado y a ese mismo momento decidiste ayudarla si, comprendí que la única manera de rescatarla era distribuyendo mi Saint Graf entiendo que es una solución improvisada pero no podía pasarlo por alto pero al hacer eso la definición de mí misma fue desactivada así que creo que fue eso lo que me permitió escapar de la invocación forzada del enemigo diría que las cosas resultaron bien, ya no puedo sentir esa fuerza arrastrándome dijiste que tenías el olor del líder del anillo algo me dice que esta es una sensación bastante desagradable si, eso es todo, desde allí probablemente de ese lugar llamado Oku actualmente solo Kazuga me ha contado sobre la casa obtenemos el mismo resultado desde la base de Caldea toda la gente del castillo Edo ha desaparecido además el Oku se convirtió en un laberinto la posibilidad de que esto suceda por casualidad es... si, totalmente ninguna mira, todo ha sido conectado con una gran historia ah... ¿es eso así? ah, pero todavía no tiene nada que ver conmigo el ataque al Wandering Sea, la unión con Umagi, la transformación de loco en un laberinto parece que cada uno de estos puntos tenía un propósito algo reunido para el objetivo final de alguien pero no siento que eso sea todo, desde lo más profundo de mi sexta sentida en cualquier caso, el significado detrás de las palabras transformación de loco en un laberinto no, muestra la falta de comprensión de los contenidos dentro de ellos en realidad, esa mujer se fue a verlo por sí misma, ¿no? ah, sobre eso era súper peligroso y podría haberme matado y pude ver el brazo a brazo esponjoso del Nirvana, pero ¿no se ha transformado en algo extraño? lo hizo, ¿verdad? ¿cómo se atreven a hacerle esto a mi Oku? estoy tan agitada con la salvación de la diosa, con ese sentimiento realmente no podía creer lo que estaba viendo confía en eso bueno, vamos a entrar al laberinto entonces hay algo de verdad allí pero todavía debemos apresurarnos a ir al lugar donde el loco cambió si estamos desafiando el laberinto en primer lugar debemos asegurar nuestro entorno y establecer una línea de suministro protegida nuestro problema más urgente asegurar nuestra ancla puede considerarse nuestro primer éxito en esta misión pero todavía no sabemos a dónde fueron los servants y el personal de Caldea sí, y con respecto a todos en Caldea en términos generales estoy preocupada naturalmente los buscaremos pero también tendremos que ayudar a aquellos como Kasuga ¿qué? ¿es una risa o algo así? dice, voz misteriosa solo un poco, un poco de verdad que están actuando como gallinas como pelebellos al igual que los silky esa voz esa voz es de... ¡ah, gordol! ¿qué haces acá? el nuevo Alkaide tengan cuidado El año nuevo ya ha terminado ¿Será que la precisión constante finalmente le rompió la mente? Hum, les haré hablar ansiosamente conmigo Usando la profunda misericordia de un noble efectuoso Pero no olvidarán esta aprobación en el futuro Levanten la cabeza en alto, postrense ante mí Ah, ¿novo director? ¿Está usted bien o algo le ha pasado por la cabeza? Oh, parece que ya están familiarizados conmigo Mientras que yo no sé nada sobre ustedes Voy a dejar pasar lo que han dicho hasta el momento Sabiendo que normalmente sería un sueño para todos ustedes el tener una audición conmigo ¿Quién tiene samuráis y un alto estado social a su disposición? Ok, le han quemado el cerebro Quiero que estén bien al tanto de eso y que muestren respeto ¿No sabe de sobrecaldea? ¿Acaso no eres Gordorf Muzik, nuestro nuevo director? ¿Muzik? ¿Quién es ese? La verdad es que aprecio algo como un sonido tan fuerte, pero... Escuchen todos, yo soy Tokugawa, el Shogun Tokugawa Gordorf Ok, ahora sí ha habido una especie de mezcla de núcleos, eh Sin palabras, sin palabras Gof, gof, no hay mucho que decir ante esta sorpresa por lo que veo Y por buenas razones intercambiar palabras con el Shogun debe ser un honor extremadamente inesperado para el público en general Las futuras generaciones de Shogun se asemejarán a los plebeyos para evitar que acuden en manada a cada pueblo Para que los tontos entre las masas puedan ser apartados De igual manera, no importa cuánta gente maleducada haya Cuando llegue la hora serán encontrados por la gran generosidad del verdadero Shogun Si ustedes son invitados, entonces los invitaremos apropiadamente Ah, no, al jardín de placer de este mundo Como el Lord del Oku ¿Eh? Originalmente era mi hogar como el Shogun Pero ahora el Oku abre sus puertas para los invitados que sean considerados apropiados En verdad, es porque es un jardín de placer Los que van y no van son tontos que no merecen la pena Los preparativos de esas cosas aún no han terminado Así que está bien que hayas venido con las manos vacías El Oku está lleno de felicidad ¡Diviértanse! Ok O el Shogun tiene la cara igualita a Gordolf O ha habido, como digo, una especie de mezcla de núcleos o almas y espirituales ¿Qué ha sido todo eso? Con su huella vocal como referencia podemos limitar el patrón de su cuerpo vivo y realizar un análisis sobre él Hay una probabilidad del 100% de que él sea el auténtico Por supuesto, me refiero a que el humano sea el señor Gordolf Y es similar a la peculiaridad de Parvati en la cual su cuerpo ha sido prestado Poniéndolo así, solo puedo asumir que le han lavado el cerebro Ok, sí, teníamos razón Pero ese tipo es un gran mago Pero muy crédulo, también debo decir Los circuitos mágicos del señor Gordolf pueden ser los causantes de que sea definido como un mago de élite por la torre del reloj El Altus Institution y otros con el poder político probablemente le darían una evaluación distinta En fin, sí, pasando a otro tema Acabamos de ser golpeados por la peor situación Me temo que es probable que sea la primera pieza clave ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Hablo sobre el afrontamiento en el Wondering Sea El crujido vino desde afuera y fue como una aspiradora succionando cosas Nos marcó el lugar del Rage usando algún dispositivo e inició una invocación inversa a gran escala De que de otra manera sería imposible Pensé que sería algo así o al menos tenía un enfoque más físico Es probable que usaran al señor Gordolf para un truco como ese Nuestro enemigo hizo primero contacto con el nuevo director y le lavó el cerebro Con la autoridad de que el señor Gordolf tiene como director podría haber apagado por completo la seguridad de la sala de control Y después de eso probablemente fue reshifteado a esta singularidad Ok, es un ataque muy simple, es estúpido pero muy eficiente No hace falta ni que lo digas Sea cual sea el grado de excelente seguridad que tenga en su lugar de trabajo Si un trabajador puede desarraigarlo Entonces es fácil robar datos Y si no puedes descifrarlo tú mismo puedes usar el equipo para saquear los datos Me da dolor de cabeza pensar en esta conclusión Un bandido de élites en una pizca de elegancia De todos modos era fácil para el enemigo manipular al señor Gordolf y luego Al usar su relación con el otro personal y todos los servants Ellos fueron completamente capaces de revertir la invocación Valoro la admiración que tienen Ya que estos necesitarán una enorme cantidad de poder mágico No hace falta decir que necesitarán un santo grial o algo similar Y de seguro que es infinito No, un suministro inagotable de generación mágica sería absolutamente necesario para hacer esto En cualquier caso por ahora deberíamos enfrentar nuestros problemas futuros en lugar de respuestas sobre el pasado Su apariencia puede parecer una broma Pero eso no cambia lo grave que es No, puedo decir que se ha vuelto aún más grave ahora Hmm, por lo menos ciertamente nos ha dado la bienvenida a Loku Fufu, ¿estás bien, Toguawa Gordolf? Si lo dices correctamente no te daré la salvación No podemos dejar que nadie que ha sido capturado en el Loku sea confinado allí Todos los demás y los que están con nosotros también Bueno, parece que no tenemos más opción que ir Vamos allá Honestamente, ¿quién se piensa que es ese tal Tokugawa Gordolf? Exageradamente fingiendo tener un nombre en la casa del shogunato Que particularmente agravante Y con tanto peso, montar a caballo y ponerse armadura solo podría ser inconveniente Este asunto serio es motivo de preocupación para la casa de los shogunatos Y además para el propio Japón No hace mucho, no me atrevería a decir eso Pero... Hablo de cómo todo el mundo ha desaparecido del castillo Edo Es decir, la desaparición del actual shogun comandante La tercera generación Lemitsu y su compañía Me temo que el honorable shogun ha sido envuelto dentro del Loku Digo, con absoluta certeza que lo rescataré Entonces, ¿podrían prestarme su fuerza? Bueno, yo creo que sí Yo también la pido Incluso si no deseas usar todo su poder Si luchamos espero que al menos pueda salir y prestarnos ayuda Kazuganotsubone conoce bien el estado del Loku Su conocimiento sobre nuestro viaje seguramente será de gran ayuda Junto con el rescate de Gordoff y los demás No habrá excepciones Siento que tendremos que sumergirnos dentro del Loku para encontrarlos Allí probablemente conoceremos a la mente maestra A quien debo encontrar Puedes estar tranquila mientras tomes mi recomendación Y descanses antes de atacar al frente enemigo, pero... Solo tenemos a Parvati y a otros en los que confiar para la fuerza de batalla Y Kazuganotsubone es la única que conoce el Loku En estas condiciones quizás te apresures Tendrás que obtener mi aprobación dentro de nuestra asamblea Muy bien, nada que correr, entendido Asegúrate de preocuparte considerablemente Nuestro próximo objetivo es infiltrarnos en el Loku Y con nuestra investigación responder a la solicitud de encontrar a aquellos que fueron secuestrados No sabemos en qué nos estamos metiendo Por favor, procedan con precaución No se preocupen, construí el Loku desde el principio, ¿saben? Solo se ha convertido en un pequeño laberinto Y sé tanto sobre él como en mi propio jardín Estaremos bien, probablemente Además, tenemos a esta diosa india aquí como aliada No importa qué clase de rufión es la persona que ocupó el Loku No hay nada que temer Y bueno chicos, ahora sí entramos al laberinto Ok, voy a tomar el camino directo ¿Para qué negarlo? Porque si no voy a extender el video demasiado Si es que tomo todas las rutas alternativas Y etcétera, etcétera Así que vamos a ir al final de un solo golpe Claro, ¿no? Si es que, a ver, acto 1 Ahí está la invitación a tu jugawa Y pues vamos primero con la historia Tenemos que elegir un Servant tipo Caster Creo que tengo ahí a Shootenjot Doji Que puede ayudarme muy bien en este caso Así que, a ver, vamos a elegir con sabiduría a nuestros Servants Creo que, a ver, podemos ir con una Kiara que nos acompañe Una Kiara bien reforzada No, no, aquí no hay Kiara, no hay Kiara, no hay Kiara Ok, vamos con una Okita Soji Alter Y bien, ok, ¿con qué vamos a rellenar nuestra party el día de hoy? Bueno, primero que nada iré con... A ver, si voy a ir con dos buenos Casters O también podría ir con Kimprotea Aunque ya no tiene bonificación de ataque A ver, ¿quiénes tienen bonificación de ataque? Bueno, ni siquiera... No tengo mucho para elegir Así que, ni modo A ver, voy con Kimprotea Y voy con Shootenjot Doji Ok, esta que se ponga la Craft Essence de evento Y a esta le voy a poner Craft Essence de daño Cuando la consiga Así que, de momento, le voy a poner esta que aumenta el Burst Y ya, con esto debería estar... Bueno, esperamos que pueda sobrevivir a este asalto Y pues, a ver, que el internet no me falle también Porque está un poco lento y un poco así espeso Así que esperemos que todo salga bien Ok, 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 vamos con la historia Oh, se ve bonito el Oku ¿Eh? ¿Qué pasa con este pasillo? No es demasiado espantoso Este es un Oku diferente al que conozco Oh, significa que estamos perdidos También hay un olor extraño Si me permite preguntar, ¿qué tipo de lugar es este? Este es el pasillo Campana El Nakaoku y el Oku están conectados por este pasillo El Oku en sí tiene otras entradas Y este pasillo es el que el señor Shogun usa cuando viaja entre ellos, pero... Actualmente parece que se ha convertido en un laberinto Ahora esta es la única entrada al Oku La única forma de entrar Aunque los sirvientes del castillo usarían otras entradas para entrar desde... No, si fueran por ahí No parecería que la construcción de este Oku fuera inusual Sin embargo, si usan el pasillo de Shogunato al otro lado Se perderán en este misterioso laberinto Esta es la situación en este momento Es obvio que las habitaciones están distorsionadas Honestamente no entiendo su base Pero es idéntico al ser transformado a una forma de mundo espiritual Mediante algún tipo de reconstrucción espacial mágica Francamente, es inferior Y no triunfará sobre las cosas técnicas del Atlas No, hay demasiadas diferencias en la estructura de las técnicas Así que realmente no puedo compararlas Sin embargo, se desconoce la verdadera logística detrás de ellas Es extraño De hecho me encantan las cosas que son así, pero... Que no me hagas eso con el dedo Que lo han hecho ¿Qué debería hacer con todo esto? Realmente no lo entiendo El estilo y el diseño son indios Así que a partir de aquí no creo que sepa a dónde ir En serio Esta no es una atmósfera adecuada para los Tokugawas Quiero exigirle al diseñador que lo haga todo de nuevo Bueno, a ver Sí, tiene un aspecto hindú todo esto Y esa puerta de separación En realidad es una puerta que conduce a Oku ¿Alguien nos dará la bienvenida? Oh Aquí están estas cosas ¿Guardias qué son? No ¿Qué o quién es esa? ¿Esa Mei tiene el trabajo de vigilar la puerta de separación? A juzgar por cómo se ve puedo decir que nunca la he contratado ¿Las mates de Oku son verdaderas Hatamoto, Gokennin o hijas de la corte? Tu miedo es razonable Esas cosas son ciertamente no son criaturas vivientes Con ese brillo parecen ser autómatas u homúnculos Lo que quiero decir marionetas Pero son algo diferentes a los típicos autómatas ¿Por qué parecen tener el mismo estilo indio que este pasillo? Probablemente se deba que esta puerta necesitaba ser vigilada por las noches Por lo que usar marionetas que no necesitan dormir es buena idea Creo que es totalmente ridículo De todas formas Son inconfundiblemente los guardianes de Oku Tendremos que detenernos aquí para poder continuar ¡Eh! ¡Maze de cuatro brazos! Oh Bienvenidos Por favor Venir Por todos los medios posibles Su placer Ok Hablan de una forma muy primitiva Pero bueno ¿Ha hablado? De ninguna manera me ha sorprendido Sin embargo Yo, Kazuga no Tsubone La retorcida heroína de Oku Debo cumplir con mis deberes Y eliminarle a la multitud de los heroses seniors Será lo primero que haga No hay razón para asustarse mientras cantes y bailes Ahora ¿Qué voy a hacer con ustedes maravillosas maids Karakuri? El castigo se abrirá paso ¡Toria! Bueno A pelear contra estas maids supongo Mierda No tengo mi Naginata Han escapado por poco de la muerte Apariciones femeninas Y ahora hacerse para atrás Puede ser una molestia Pero por favor Toma mi lugar Parvati-sama ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Oh Ok Bien Es una única batalla Así que vamos a hacer lo más rápido posible A ver Dígame si lo quieren Como batalla acelerada O lo quieren batalla en tiempo real Porque bueno También serviría mucho para hacer más llevadero El capítulo ¿No? O sea No tanto enfocarse en los combates Sino irse más para lo que es la historia Pero como ustedes decían Déjenme en los comentarios Si quieren que adelante las batallas En futuros videos Creo que por ahora voy a dejarlo En velocidad normal Para hacerlo más rápido Bueno Para hacerlo más llevadero ¿Qué estoy diciendo? Joker ¿Qué tanto te equivocas? Bien A ver Puedo acabármelo Con Kimprotea De un solo Noble fantasma Así que No debería haber problemas con eso A ver Vamos a intentar subirnos un poco acá Con Oquita Shouji Perfecto Y a ver Necesito un poco de NP Así que carga por favor Golpe Ahí está Kimprotea Revientalo Más o menos No ha subido nada 1% Wow Bueno Atáquenla 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 No lo atacan No lo atacan No lo atacan Usaría mis sellos de comando Pero no sé Me dicen que no puedo usarlos Porque si no se llena Esta barra extraña Que tengo aquí a mi costado Y pues Eso No es nada bueno Porque dice que te aumenta la dificultad Para el jefe final Así que Desearía mantenerla lo más mínimo posible Aunque En mi cuenta principal Se ha estado llenando Y no sé por qué Porque yo no he usado Ninguna de mis skills Del Mystic Code Así que Creo que también hay algo más Para hacer que se llene O se Reduzca Bueno Supongo que ya lo Veremos O lo averiguaremos A medida que Avancemos Bien Vamos por acá Por acá Y por acá Por favor Kimprotea Carga un poco de NP Te lo pido Aunque bueno A ver Con Arts No creo que vaya a cargar demasiado Así que a ver Que diga con Quicks A ver Bueno Aunque también ha hecho un daño Más que decente Creo que ahora sí podemos lanzar El NP y acabar esta batalla De un solo golpe Ahí está Ahí está Sí, 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 sí Fumen, fumen Todo lo que quieran Y vamos a aumentarnos El ataque Ahí está Y ahora sí Lancemos El NP de Kimprotea Por cierto Debut del NP de Kimprotea Dentro del canal Revientaros Como tiene que ser Vamos allá Ahí está Ahí está Por cierto Si han notado Kimprotea La tengo En la primera ascensión O sea La tengo en su forma De primera ascensión Porque me gusta más No es por nada Pero a ver No me gustan mucho Los personajes con cuernos Si soy honesto Así que Por eso me ha gustado Mantenerla así En su primera ascensión Espero que Espero que No le moleste a nadie Y bueno Vamos a continuar Ahora sí A avanzar Por este laberinto Que ha sido un laberinto Muy curioso Todos los mensajes Que te deja A medida que te vas Yendo por caminos Que tal vez No sean los correctos Así que a ver Vamos a avanzar Y si podemos llegar Al final de una vez Bueno En el menor tiempo posible Oh Adiós muñeca ¿Qué nos dices Kiara? Con sus formas tan extrañas Y con esos movimientos Parece que están bajo el efecto De alguna maldición ¿No vinieron a atacar? Siento como si hubieran hecho Alguna cosa mal Probablemente solo dudaron Ante la influencia De la diosa ¿Y de la devoción De Seishen? O algo así De todas formas Ahora podemos seguir Sin esas cosas Impidiéndonoslo Todo listo Vamos Master Pensamos que hay algo más En el pasillo anterior Que cambió las cosas Al mundo de los espíritus Con la estructura exterior Irregular Teorías y reglas Es posible que estén Siendo controlado No sabemos ¿Qué pasará En esta situación? Sí, sí Tampoco tenemos Ningún recorrido De la mazmorra Que seguir Ah, disculpa Me puse en modo espectador Por un momento Debería sustituir a Holmes Para su calma Todo el mundo Tengan el máximo cuidado A partir de ahora Den todo lo que tengan En esta actuación Bueno Entremos entonces Al laberinto Supongo que sí, ¿no? O alguna otra cosilla Extra adicional Nos quieren recomendar No Y bueno Aquí recibimos nuestro cuarzo Que no le male Que este es un cuarzo Para el banner de Reigns Esperemos que Reigns Si llegue a nuestro llamado Por favor Y bueno A ver Corre Fou Corre Y ahora sí Ok Tenemos ya el acto 2 Lo que significa Que todavía Hoy día no vamos a iniciar Lo que es el laberinto Así que Esto lo vamos a dejar ya Para el siguiente video Y aparte creo que el video Ya se había alargado un poquito Así que En el próximo Podemos hacer el laberinto Con toda la calma del mundo Y bueno chicos Esto ya va siendo Todo por hoy Pero antes de acabar Pues tenemos que hacer los rolls Tenemos que hacer los rolls Vamos allá A ver Si es que Si es que Si es que Si es que Kama sale Me voy a pegar un tiro Pero increíble Chicos No se lo imaginan Así que bueno A ver Por favor Una parabati No estaría nada mal Una parabati No estaría nada mal Ahí está Vamos a ver Que nos sale En el YOLO Del día de hoy Así que a ver Corre Fou Y a ver Dinos que Si es algo bueno O es algo malo A ver A ver Corre Fou Corre Y veamos Que nos depara El futuro A ver Se ha demorado un poquito A ver Creo que Ojalá Que sea una Craft Essence de evento A ver A ver A ver No Es una Ruiner Charge Ok 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 Y bueno Con eso ya Finalizamos el Episodio de hoy Pero antes de acabar Voy a aceptar Algunos amigos Que me han enviado Solicitud Vamos a ver A ver Sokram A ver Vamos a ver Que tienes A examinarte A ver Que nos dices Tienes Una Katsushija Hokusai Una Minamoto Musashi Una Hermosísima Yang Archer Enkidu Tienes Al Stolfo Al hermoso Skadi Amigo de Skadi Tienes A Shuten Doji A Nieta Alanta Alter Y a Yalter Vesto waifu Yalter Y bueno Está muy bien Vamos a ver Tu lista De evento A ver Creo que es casi lo mismo Bueno Tienes a Al emperador Polilla Ahí de primeras Tienes a Karna Adicional Tienes una Marientonieta Me gustaría tener Una Marientonieta Y con respecto Y con respecto Al resto Todo está igual Y bueno Muchas gracias Sokram Por querer ser parte De mi lista De amigos Y luego vamos A ver Aceptamos esto Bien Y ahora vamos Con Rebeca Kun Que bueno A ver No sé Si este será Uno de mis aliados O me han agregado Simplemente Porque me han visto En la lista Para un nuevo soporte Ya les he dicho No puedo aceptar cuentas Con un nivel muy bajo Porque entra la confusión De que bueno Si son mis suscriptores O si son ya Otros usuarios Otros jugadores Que me han tomado De ahí De la lista de amigos Recomendada Y pum Me han mandado Solicitud Así que Voy a denegarlo Por el momento Pero si es que Este es un suscriptor real Que lo pongan En los comentarios Y me diga Yo soy Rebeca Kun Te mando de nuevo Solicitud Y pues Yo les acepto De inmediato Y bueno chicos Esto ya va siendo Todo por hoy Espero que les haya gustado Y nos estamos viendo Próximamente El próximo episodio Empezamos a hacer Ese laberinto Terrorífico Rompecabezas Y bueno Cuídense todos Fuertes abrazos Muchos besos Saludos Y adiós Música 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 Música